Estamos a las puertas. Si ganamos, estamos en primera división. Recuerda, este sábado a las 11, aquí, en el Padre Píndole Alcañiz, todos animar al equipo alcañizano que se enfrenta al Calatayudbe. Y para los que os gustan los coches, este domingo, no te lo pierdas, en Agua Viva, última prueba del Campeonato de Aragón de Autocross, con los mejores especialistas de la comunidad. Y por cierto, también el domingo, pero en este caso en Calaceite, si te gusta el ajedrez, sobre todo a niños y niñas, tenemos el primer encuentro de ajedrez con marca del Matarraña. Chicos del Padre Píndole Alcañiz, este saque va para vosotros. ¡A ganar! Gracias.